Para algunos catedráticos fue muy acertado realizarle esta entrevista al vicepresidente Joe Biden para su recién inaugurado diario digital 14 y medio, el que estrenó a Sánchez como periodista y también como directora de su propio periódico digital. Yo creo que eso va a impulsar su proyecto del periódico y yo creo que le representa un gran éxito periodístico. Para otros, esta entrevista en la que Biden habló netamente de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba y las reformas económicas en la isla, servirá para mandar un mensaje tanto a los cubanos como al propio presidente Raúl Castro. Mientras Alan Gross esté preso, no hay negociación posible. Y segundo lugar, es la importancia extraordinaria que el vicepresidente Biden y la administración le dan a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos. Ambos expertos coinciden en esa postura y creen que el objetivo de esta entrevista era dejar claro a todos, tanto dentro como fuera de la isla, cuál seguirá siendo la posición de la administración del presidente Barack Obama en cuanto a Cuba. Para mí son imprescindibles los cambios políticos. Ningún cambio económico va a llevar a Cuba hacia una democracia y hacia una economía de mercado si no hay cambios políticos. Mientras no haya cambios políticos, yo no creo que los Estados Unidos debiera en lo absoluto cambiar su posición. Y aunque el propio vicepresidente evitó dar respuestas concretas sobre temas como el embargo, se insistió en destacar logros en las políticas de viajes, remesas y contactos personales, que según Joe Biden, están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas, otro de los objetivos de la bloguera, según los analistas, quienes por cierto desestiman las acusaciones que se cierren sobre Yohani Sánchez, a quien, en algunos casos, han señalado como a una doble agente. Yo no creo que la postura de Yohani Sánchez, que de hacer un periodismo objetivo, bueno, fresco, sea acercar a nadie, sencillamente informar a los cubanos. Esta entrevista ha sido muy poco leída por los cubanos dentro de la isla, ya que hay mucha inestabilidad en la señal del periódico digital 14 y medio, en vista de que el gobierno bloqueó su señal en un principio, luego la desbloqueó, pero hasta ahora es muy poco el acceso que tienen los cubanos dentro de la isla al mismo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.